No se preocupen por lo que yo hago Si me ven con dinero es que algo está funcionando Los hechos van en más que mil palabras Y por eso es que yo tengo, yo tengo esos resultados Tranquilo y a veces acelerado Ni moda es el estilo que me encargo Siempre es serio para el trabajo Allá por esos rumbos de Nogales Viví mi primer suspiro allá pegadito a la cerca Cómo olvidar dónde empezó mi historia El principio de lo que ora Esa es mi trayectoria Mi vida me la de una gran señora La que nos cuida siempre a todas horas De sus hijos orgullosa Y aquí yo recordando a mi cuñado Y que Dios lo tenga en su santa gloria Un gran vacío dentro de mi pecho Dejó mi hermano un dolor impregnado muy dentro No es bonito perder un ser querido Pero sé que algún día lo toparé en el camino Mario fuiste un hermano y un amigo Siempre presente pa' mí no te ha sido Sé que aún sigues conmigo La hoja del reloj mata las horas El trabajo no es fácil, no es para cualquier persona Son varios los que se han ido de paso Y por desesperado sale André a ver las cosas Tranquilo me navego en mi troca Entre brechas y pueblos me paseo Muy cerca de Navajo Hola 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 ¡Gracias! ¡Gracias!